Le decía el Jairo, por lo mucho que aspiraba, salía de noche, no tenía paz ese muchacho, pero todo le decía, vas a tener que parar, pero todo le decía, vas a tener que parar. Y se piantó nomás, intoxicado, quedó duro como ruro estatua, hasta que un buen día, el mate no le dio para amar, hasta que un buen día, el mate no le dio para amar. Narigón, compadre, me hiciste de tu sangre, narigón, compadre, más lejos de la costilla, narigón, compadre, aprende de una vez a darle, narigón, compadre. Yo nací en un conventillo de una callona barrigada, y me acuró la armonía de un concierto de cuchillos, viejo a parte de la brilla, donde quedan grabadas, museras, asionadas, pasadas, y a final del contrapunto, amar, si jamás a la brilla, para amar. Narigón, compadre, narigón, compadre, manejo de la costilla, narigón, compadre, aprende de una vez a darle, narigón, compadre, Cuando quise alzar el vuelo, vi antes del barro el asfalto, vi antes del barro el asfalto, pretendí volar tan alto, que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía, elogiar la jilería, y al primer punto boleado, con algún falto estudiado, dejando papá en la brilla. Narigón, compadre, vencente de tu sangre, narigón, compadre, para el tiempo de tu pacotilla, narigón, compadre, aprende de una vez a darle, narigón, compadre. Una noche, un tal pagano, de membro, con un cual judeno, membro acoso, en un buen pulmero, matira, un protatacero, celular, guiado y gasona, y por cierto, me perdona, manchata, un minasolfeo, y aunque me tengo por fuego, colqué mi fotografica. ¡Aguien! 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 Tito Reyes, Michelangelo, de año 14, vivía con el que le decía, ¿a dónde a Tito Reyes? Vamos a hacer una de más pocasitas, porque me emociona esto, me hace correr a vivir. Y aunque me tengo por feo, me colqué mi fotografica. ¡A dónde! Al lado de la de Juan, la de Juan Subirá. ¿Dónde está, la galería, de los llaves del Chorrejo? Qué triste, nos ponemos, Juan. Cuando quiera, no vamos a ver el narizón, porque nos va a sacar el clima. Hoy que estoy en los cuarenta, en el héroe de la vida, chapé una mina raída, que tiene más de la cuenta, Ando en los dos colentas, tiqueándome noche y día, si va a entrar la filería, que me esté pidiendo el brillo, que nací en un cometillo, en la calle, oh, la barría. ¡Arigón, compadre! ¡Arigón, compadre! ¡Arigón, compadre! ¡Qué triste de tu sangre! ¡Arigón, compadre! ¡Un manejo de Paco Villa! ¡Arigón, compadre! ¡Pa' aprender una vez a darle! ¡Arigón, compadre! ¡La cruz de tu madre! Mariana Fernández Buche, Juan Subirá. Gracias a todos. Mateo Marchelo. Juan Subirá. Gracias, Juana. Gracias a todos. Ha sido de noticia. Gracias a ERIC para aportar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, görünce.